Nutrición con Mikey Diet, episodio 138. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a prepararos vuestro propio plan nutricional personalizado, voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que además os voy a dar herramientas, vais a poder generar vuestros propios menús, vamos, todo lo que necesitéis para conseguir esos objetivos que os habéis planteado. Además, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com barra contacto. Y bueno, ya estamos al lunes 11 de noviembre del 2019 con muchas ganas y mucha energía, porque como es lunes, mucha gente va a comenzar su cambio de hábitos y eso siempre anima, porque eso significa que están un paso más cerca de los objetivos que se han planteado. Y hoy, por supuesto, nos va a tocar hablar de un desmontando. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a desmontar? En esta ocasión vamos a hacer un desmontando la carnitina, ¿por qué realmente la carnitina funciona para bajar de peso? Porque si es verdad que la carnitina es uno de esos suplementos ampliamente utilizados para hacernos creer que nos van a ayudar a bajar de peso. Pero, ¿realmente qué tiene esto de cierto? Ya sabéis que en ocasiones es algo que fisiológicamente tenía sentido, pero no se traslada a la realidad. Sin embargo, hay otros supuestos en los que puede ser que se pueda explicar de forma fisiológica, pero si conoces a fondo la fisiología realmente te das cuenta de que no es verdad, aunque pudiese tener cierto sentido. Y hay otras veces que se usan reclamos que no tienen sentido, mires por donde los mires, ni ninguna posible justificación. En este caso, ¿con qué nos estamos encontrando? Lo primero que tendremos que saber es, ¿qué es la carnitina y de dónde sale? Porque si es verdad que puede ser que si habéis llegado aquí, o es porque ya me escucháis, o es porque estáis buscando cosas acerca de la carnitina, y habréis pasado por varios sitios que os dicen que si es una cosa de una mina, no sé qué... Vamos, realmente, eso no nos importa mucho. Esto se puede encontrar en otros sitios. Lo que es interesante saber es el hecho de que hay dos formas de conseguir la carnitina en el cuerpo. La primera sería sintetizándolo a través de dos aminoácidos que se llaman metionina y lisina, ¿de acuerdo? Y la segunda sería por la ingesta directamente a través de la carne. ¿Qué ocurre? Que normalmente se suele utilizar este argumento para decir que hay un especial interés dentro de la alimentación vegana también para consumir esta carnitina. ¿Pero sabéis el por qué de esto? Porque, como he dicho, realmente se sintetiza a través de dos aminoácidos, la metionina y la lisina. ¿Y qué tienen de especial estos dos aminoácidos en la alimentación vegana? Bueno, pues porque realmente es cierto que los cereales son limitantes en lisina generalmente, y las legumbres también generalmente son limitantes en metionina. ¿Y qué quiere decir que son limitantes? Que son limitantes realmente lo que quiere decir es que tienen una cantidad menor de esos aminoácidos y por eso no se consideran proteínas completas. Entonces, claro, lo que se dice es que como en la alimentación vegana están estos dos, digamos, estas dos fuentes proteicas, las cuales tienen esos limitantes, entonces sería una buena excusa para decir que si no tomas carne tendrías que tomar esta carnitina. Pero realmente esto no funciona así. ¿Por qué? Porque vas a tomar tanto cereales como legumbres. Entonces, si vas a tomar tanto cereales como legumbres, al final vas a tener los mismos aminoácidos, por lo que realmente no hagamos mucho caso de este tipo de cosas que aparecen de vez en cuando, porque no, una alimentación vegana no necesitaría realmente de esta carnitina para tenerla, porque lo va a sintetizar con los aminoácidos que ya ingiera a lo largo de los días y de las semanas y de los meses, por lo que no hay ningún problema. ¿Y entonces qué sabemos? Sabemos que su deficiencia es altamente improbable, sobre todo si llevamos una alimentación normal sin hacer dietas extrañas, que si la dieta del pepino, la dieta del agua o la dieta de lo que sea. Entonces, realmente sabemos que no es probable esa deficiencia, es decir, no es probable que nos falte carnitina, por lo que ya podemos presuponer que tomarlo por una posible deficiencia, excepto en casos muy muy concretos, va a ser completamente absurdo. Pero lo que nos queda preguntarnos es si realmente el tomar más cantidad nos puede hacer adelgazar o no, y para ello tendremos que entender cuál es su función. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la carnitina? A ver, digamos que la carnitina es la encargada de transportar las grasas al interior de la mitocondria, ¿de acuerdo? Y esto, digamos, la mitocondria, una vez ya tiene esas grasas, las utiliza y genera energía. Y claro, ya con esta explicación todo tiene sentido, porque si resulta que la carnitina se encarga de transportar grasa al interior de las mitocondrias, pues cuanta más carnitina, más grasa transportaré. Pero, ¿realmente esto ocurre así? A ver, vamos a seguir viendo cómo hace esto. A ver, llega nuestra amiga carnitina, coge un poquito de grasa y dice, oye, que me la llevo para quemarla. Llega la entrada de la mitocondria, llama a la puerta y dice, ¡Ey, mito, que te traigo un poco más de grasa! La mitocondria así se asoma un poquito a la mirilla y dice, venga, déjala ahí, que la recojo y vete a por más. Entonces, digamos que la carnitina deja la grasa ahí, la mitocondria coge esa grasa y la utiliza. A lo mejor os estabais esperando que os explicase esto con nombres y reacciones raras, transportadores, señalizaciones, pero, ¿realmente es necesario? No sé, es que toda esa información se puede encontrar en internet, entonces, ¿por qué no vamos a decirlo de forma fácil, de forma que lo entienda todo el mundo, aunque no tenga ninguna base de química ni de fisiología? Por eso lo estoy explicando de esta manera. Pero bueno, ¿cuál es el problema de todo este proceso? A ver, vamos a poner un símil con el que yo creo que va a quedar bastante claro, o a lo mejor no, bueno, ya me diréis. A ver, imaginad que tenéis un barco, ¿de acuerdo?, que funciona con carbón. Poneros en la situación de que tenemos un extremo de la sala, donde tenemos todo el carbón amontonado, y en el otro extremo tenemos un horno que es el que da energía a ese barco. Entonces nosotros tenemos que coger ese carbón, meterlo en el horno, y el horno generará energía para que el barco se mueva. Ya nos hemos puesto en situación, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que tengo un trabajador, un único trabajador, que está yendo a un lado de la sala, coge una palada de carbón, va al otro lado, la echa en el horno, pero el jefe se asoma por allí, y dice, oye, esto podría optimizarse. Por lo que teniendo en cuenta la distancia y la velocidad a la que lo hace, dice, bueno, pues vamos a contratar a cuatro trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen los cuatro trabajadores, y cuando unos están de camino, otros van echando carbón, no se entorpecen, digamos que van haciendo así como un círculo constante, en el cual en ningún momento se paran, porque siempre van a tener espacio para echar ese carbón. Esto, lo que estamos intentando ver aquí, es el normal funcionamiento del cuerpo. Esos trabajadores serían la carnitina, los encargados de transportar esa grasa, que en este caso es el carbón, y el horno es la mitocondria, que es la encargada de generar esa energía, gracias al carbón que están trayendo esos trabajadores, es decir, a la grasa que está trayendo esa carnitina. Entonces, ahora mismo tendríamos el normal funcionamiento del cuerpo. Tenemos suficiente carnitina para que se genere suficiente energía. Bueno, ahora resulta que ese jefe cambia de trabajo y llega un lumbreras al barco que dice, oye, espera, 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 espera. Pero esto podría generar muchísima más potencia, iríamos muchísimo más rápido, por lo que podríamos hacer más viajes, ganar más dinero, se le ponen ahí los ojos con el símbolo del dólar, y dice, vamos a meter cuatro trabajadores más, vamos a duplicar el número de trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que están metiendo cuatro trabajadores, que serían nuestro símil cuatro carnitinas más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, resulta que es que el anterior jefe ya había calculado las distancias, por lo que cuando metes cuatro personas más en esa habitación, se terminan entorpeciendo, porque al final vas a tener que esperar a que el otro eche el carbón para poder echar tú. Es decir, no estás aumentando ese rendimiento, simplemente estás haciendo que la gente esté durante más tiempo esperando, porque hay un solo horno en el que se puede echar, y no pueden echar dos a la vez por el tamaño del horno. Y de hecho, cada uno de ellos tarda un poco en echarlo, no es que directamente lo eche y ya está. Por lo que al final tienes a ocho trabajadores, los cuales están trabajando al mismo ritmo que trabajaban cuatro, pero están más tiempo parados. Nos lo imaginamos, ¿verdad? Pues esto, si es verdad, sería un poquito lo que ocurriría si metiésemos más carnitina. Pues más carnitina que metas, si la mitocondria no es capaz de absorber a esa velocidad la grasa, no te sirve de nada que haya mucha carnitina esperando. Además de que hay otra cosa de lo que tampoco se dio cuenta, y es el hecho de que hay un máximo de carbón que pueden echar, porque llega un momento en el que no van a generar más energía, ni más velocidad, ni van a ir más rápido. Esto mismo está pasando en el cuerpo. Entonces, por mucho que metamos más carnitina, tanto la quema de energía como la velocidad a la que la mitocondria puede absorber esa grasa es la que es y nos limita el poder seguir. Y precisamente esa es la razón por la que no nos sirve tomar la carnitina para mejorar la pérdida de peso. Porque en todo proceso hay un factor limitante. Porque si tú aumentas el factor limitante, entonces sí es verdad que puedes mejorar este proceso. Pero si no lo haces, entonces realmente no estás consiguiendo nada. Pero es que incluso aunque tú aumentes el factor limitante, por ejemplo, en nuestro ejemplo podríamos haber puesto más hornos, que en el ejemplo del cuerpo sería, imaginad que pudiésemos realmente el decir, bueno, pues vamos a conseguir que la mitocondria absorba más rápido. ¿Cómo? Pues porque va a tener más entradas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que hay otro factor limitante, ¿cuál? Nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no va a pedir más energía aún. ¿Se entiende un poquito el concepto? Al final, realmente el meter más carnitina no nos va a ayudar, incluso aunque fuésemos capaces de mejorar esa absorción por parte de la mitocondria, que ojo, no se puede, al menos no con estos suplementos, ni de otra forma que podamos hacer bien, entonces resulta que no nos sirve para nada. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Los estudios están de acuerdo con esto? Porque yo os estoy explicando algo fisiológico, y muchas veces os he dicho que que algo fisiológicamente parezca una cosa no quiere decir que luego se traduzca en eso. Entonces, ¿qué ocurre con los estudios? Bueno, pues realmente, excepto pequeños estudios muy sueltos y que hay que coger con pinzas prácticamente toda la bibliografía al respecto, desde ensayos clínicos a metanálisis, observa que no existe una mayor disminución del peso por tomar este suplemento. Y realmente eso sí que está conforme a la parte fisiológica, por lo que al final no es de extrañar. Y por supuesto, entidades como la EFSA también dicen que no ayuda a la pérdida de peso, al igual que otras entidades de referencia en materia deportiva en la que tratan este suplemento y llegan a las mismas conclusiones, que no sirve para perder peso. ¿Pero realmente sirve para alguna otra cosa este suplemento? Pues realmente a nivel deportivo hay algo más de fuerza para decir que en ocasiones y en ciertas situaciones muy concretas, se puede encontrar una pequeña diferencia estadísticamente significativa en rendimiento tomando carnitina frente a no tomar carnitina. Pero al final, cuando hablamos de relevancia clínica, vemos que no es relevante esa supuesta mejora del rendimiento, que ni siquiera está tan demostrada como para decir que existe sí o sí. Es decir, que al final realmente, aunque muchas veces tengamos esa, digamos, diferencia estadísticamente significativa, clínicamente no es relevante, por lo que también es absurdo para el rendimiento deportivo. Por supuesto, si es verdad, que hay otros aspectos para los que la suplementación con carnitina ha visto efectos interesantes, pero no van conforme a lo que trata este artículo. Si os interesa, realmente podemos escribir, puedo escribir sobre ello, hablar sobre ello, y que así conozcáis un poquito más. Pero sería en relación a la calidad del esperma, para el autismo, e incluso para problemas de hígado graso alcohólico. Por lo que si os interesa alguno de estos temas, puedo escribir sobre ello, ¿vale? Pero bueno, en resumen, como viene siendo habitual, nos venden productos cuya utilidad es dudosa de una forma muy exagerada. Como no se pueden hacer alegaciones de salud en el paquete, al estar prohibido, se utilizan otros medios. Se utilizan artículos en periódicos, blogs de internet, se contratan los servicios de influencers del fitness para que les ayuden a generar una idea errónea en vuestra cabeza. Por lo que al final vamos a olvidarnos de esta clase de suplementos y vamos a hacer todas esas cosas que sabemos que funcionan. Mejorar nuestra alimentación, cambiar nuestros hábitos, aumentar nuestra actividad física, dormir mejor, disminuir nuestros niveles de estrés y entonces, de verdad, conseguiremos mucha mejora. No como lo estábamos haciendo, intentando buscar la pastilla milagrosa que nos va a ayudar, que nos va a salvar, no. Al final, esto estamos viendo que no funciona, cada vez desmontando más productos, cada vez desmontando más dietas y viendo que al final, cada una de ellas son simplemente formas de vendernos algo que no es así. Así que, bueno, nada más. Hasta aquí el desmontando de hoy y para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y, por supuesto, si lo estáis escuchando a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y, por supuesto, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast. Mañana, con más y mejor. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!